Bueno, las elecciones en España dejaron un resultado controvertido con una ingeniería muy difícil de descifrar. Por eso, y para recibir un análisis sobre este tema, recibimos con muchísimo gusto, como todos los jueves, Alfonso Leza. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Efectivamente, las elecciones en España dejaron un escenario muy complicado. Sabido que ahora se están viviendo momentos cruciales porque se está jugando allí una verdadera partida de ajedrez entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP, en función de que ninguno obtuvo los 176 votos en la Cámara de Diputados que son los que se necesitan para ser electo presidente. Recordemos que es un régimen parlamentario, o sea, la elección presidencial es indirecta, lo elige la Cámara de Diputados, las Cortes de la Cámara de Diputados. Por tanto, Pedro Sánchez del PSOE y Alberto Núñez y yo del PP pelean a esta hora, mano a mano, lo que va a resolver. ¿Qué es lo que va a resolver? La construcción de alianzas con los partidos más chicos y los partidos regionales que van a definir si alguno es candidato. Cabe recordar que 176 votos se necesitan en el primer intento en la Cámara. Si no se logran los 176 votos, hay una segunda instancia, algunos días después, en la cual se gana por mayoría simple. El que tenga mayoría simple va a ser presidente. Pero, ¿cuál es el problema? Es que... Perdón, 176 de 350. Sí, de la mitad, pero después se gana con mayoría simple. Esto quiere decir, si no van todos los diputados, si hay diputados que se abstienen, si hay diputados... Bueno, si alguno de los dos tiene mayoría simple, ¿quién tiene la llave hoy? Eso es lo más increíble. La llave hoy la tiene Puigdemont, el más radical de los independentistas catalanes. ¿Por qué? Porque los siete votos que obtuvo, las siete bancas que obtuvo, pueden bloquear la asunción. Sobre todo, el que increíblemente tiene más posibilidades por las alianzas, no es quien ganó, que es el líder del PP, sino el del PSOE. Pero, para eso necesita que los siete que integran el grupo de Puigdemont se abstengan. Porque si no se abstienen, ninguno va a obtener tampoco la mayoría simple y habría nuevas elecciones. Es decir, es bastante complejo. Y es complejo saber qué va a hacer Puigdemont, porque está en el exilio, estuvo preso, fue muy castigado por todos los sectores. Y además, un dato adicional, en donde él, digamos, ha luchado por la independencia, Puigdemont, además hay que recordar, es la derecha política. Tanto entre los independentistas vascos como los catalanes hay derecha e izquierda. Puigdemont, que aparece como el más radical, representa a la derecha. Y es importante tener en cuenta que en Cataluña ganó el PSOE. El partido más votado fue el PSOE. Así que la situación es muy compleja, queda mucho camino por delante. Se esperaban muchas cosas. Lo que no se esperaba seguramente, más allá del natural involucramiento de los uruguayos con toda la ascendencia española, lo que no se esperaba era una repercusión que directamente tuviera que ver con el Uruguay. Y mucho menos por el presidente o el vicepresidente de la República. Sabemos que ha tenido una derivación inesperada por el uso del Twitter que hizo Graciela Bianchi, la senadora que estaba justamente ocupando la vicepresidencia de manera interina, porque Beatriz Argimon estaba justamente en España. Y fue durísima, Graciela Bianchi. Dijo, con el PSOE se tiene asegurada la financiación y los valores de la narcodictadura cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo ETA, el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción, pero ganó el PP. Como se ve, durísima, con cosas muy fuertes, algunas, pienso yo, muy poco sostenibles. Ya se sabe, la senadora Bianchi, esta vez vicepresidenta ocasional, ha construido una imagen fuerte y dura a partir justamente del uso de Twitter y, bueno, de polémicas, en la cual quienes polemizan con ella tampoco ahorran en calificativos duros. Pero una cosa es utilizar el Twitter o cualquier otro elemento de comunicación de este tipo a título personal, incluso desde una banca al Senado, y otra es utilizándolo desde la vicepresidencia de la República, aunque se trate de una vicepresidencia momentánea. ¿Por qué? Porque cuando habla un vicepresidente está comprometiendo al país, está comprometiendo al gobierno. Por eso mismo el canciller Bustillo, que además fue tanto tiempo embajador en España y también conoce a todos los actores de España, tuvo que pedir disculpas al gobierno español a través del embajador y la embajadora uruguaya en Madrid también tuvo que pedir disculpas. Respecto al contenido de lo que dice, si bien es cierto que el expresidente socialista Rodríguez Zapateo ha aparecido muchas veces muy cerca de Maduro, lo cual a veces le ha generado críticas, bueno, en teoría lo ha hecho en función de intermediar, de buscar una salida que nunca llega. Pero el PSOE, que es el partido de los que existen hoy, más antiguo de España, fue fundado en 1879, durante casi un siglo fue un partido marxista. Después dejó el marxismo, se transformó en un partido de izquierda moderada, socialdemócrata, que fue decisivo en la salida, en la transición española y no solo la transición española, también fue muy importante en la transición uruguaya, ayudó mucho en la transición uruguaya, empujó mucho, tuvo una gran relación entre otros con Wilson Ferreira Aldunate. Además, el PSOE y los gobiernos del PSOE han enfrentado cuando lo crecieron conveniente de manera muy dura a la ETA y cuando lo han considerado apropiado han negociado. Y si nos vamos a referir al pasado de todos los partidos, hay que recordar que el PP es heredero de un partido, Alianza Popular, que tenía entre sus miembros varias destacadas figuras del franquismo. También ha ido cambiando y ha ido evolucionando, aunque quizás últimamente se le cuestionó mucho el intento de alianzar con Vox, que es un grupo realmente ultraderechista, donde tiene posturas muy fuertes contra los inmigrantes y un montón de cosas más. Una lección, quizás, de las tantas que debería tomarse de todo esto, es el cuidado en el uso del Twitter. Esta herramienta, que es una gran herramienta, pero que se la usa tan mal... Que a Graciela Bianchi le ha traído muchos problemas. Muchos problemas. Yo digo el uso del Twitter, tanto en el propio uso del Twitter, como en el apuro a veces en el pronunciamiento. Porque no son pocos los actores políticos, empezando quizás por ella, que después pagan consecuencias o se arrepienten por eso. Es una gran herramienta, pero que sin duda ha determinado, ha ayudado a polarizar la política en todo el mundo. O ha dejado en evidencia la falta de autocontrol y de análisis y del valor de la palabra, ¿no? Sí, por eso te decía, lo difícil, una de las lecciones es saber cuándo utilizarlo y no precipitarse. Ha pasado a otros casos de legisladores que cuentan adentro de sala a cosas que ocurren y después pasa lo contrario, en cuestión de media hora. Y la conciencia de que... O que replican noticias falsas. También. Y este caso también debería dejar la conciencia clara de que una cosa es el pronunciamiento personal, pero que desde determinados lugares, cuando se ocupa determinados cargos, no se puede hablar a título personal porque se está representando, en este caso nada más ni menos, que al gobierno y que al país. Veremos qué pasa con España. Quizás la semana que viene sigamos hablando de esto porque la verdad es que está extraordinariamente interesante desde el punto de vista del análisis político lo que está ocurriendo allí en la península ibérica. Sin lugar a dudas, te esperamos. Gracias. Gracias, Alfonso.